Vámonos al Mar Negro. Fíjense que hay un despliegue muy curioso, muy extraño de parte de Rusia en esta zona. Vamos a ver qué es lo que se está informando. El Mar Negro, ya sabemos, hay un tema importante porque Turquía, por un lado, es de la OTAN. Acá está Rumanía, Bulgaria, también parte de la OTAN. Ucrania, pues que está en el conflicto con Rusia por la invasión. Esta zona invadida por Rusia. Esta zona que es de Rusia. Esta zona que es Georgia. Y bueno, pues de este lado, de este lado, si nos acercamos ya a esta zona, aquí ha habido también movimientos militares importantes por parte de Rusia, donde se cree que podrían ya hacer como una anexión de esta zona de Rusia, no de Rusia, pero quisieran anexar una zona que está ocupada por Rusia desde hace mucho tiempo ya. Pero bueno, fuera de todo esto, de los pocos como éxitos que se podrían contar en las últimas semanas por parte de Ucrania, los últimos meses más bien, sería que la flota naval del Mar Negro ruso que estaba en Sebastopol, que es en esta zona, en este puerto han sido, o sea, ha tenido que replegar a Rusia o al Mar Negro, porque los sumarinos, los drones submarinos y los drones marinos que tiene Ucrania han estado hundiendo al 30 por ciento de la flota naval del Mar Negro. O sea, bastantes barcos que hundieron los ucranianos. Entonces, vamos al detalle de lo que está pasando ahorita en esta región. Permítanme, dice. Bueno, los barcos rusos ahora mismo estarían actuando con mucha cautela en el Mar Negro. Después de que una serie de ataques con drones marinos ucranianos han adiezmado el 30 por ciento de la flota rusa. En un incidente reciente, un grupo de buques habría vuelto a aparecer cerca del estrecho de Bósforo antes de darse vuelta inesperadamente en lugar de cruzar hacia Crimea. Venían pues a esta zona, no? Y más bien, perdón, por esta zona y se dan, se dan un giro otra vez hacia atrás, no? O sea, se regresan un tema que este pues también llama la atención, la atención en este en este asunto. Se habla poco porque yo me imagino que pues no, no ha sido, pero se se ha cambiado varias veces a los líderes, este a los líderes de cómo se llama? De esta zona se han estado de la flota naval del Mar Negro, se han estado cambiando a varios de los personajes más importantes del lugar. Pero en esta ocasión lo que llama la atención es este que andaban por este rumbo, miren, o sea, no exactamente hacia acá, sino estaban por aquí. Sí, por lo que es el estrecho del Bósforo, que es hacia Turquía, verdad? Entonces dice este bueno, un grupo de buques en rusos apareció, se estaba acercando de acá hacia el estrecho de Bósforo y de repente se dieron la media vuelta y regresaron hacia la zona controlada por los rusos. La flota del Mar Negro ha sido objeto o un objetivo de los más importantes de Ucrania. Por qué? Muy fácil, porque dentro de esta zona salen los alimentos, sale la comida que vende Ucrania hacia Europa, sale por mar, pasa por este estrecho de Turquía y luego va hacia el Mediterráneo. Y ahí sí, pues ya a cualquier lugar de Europa o también de África, verdad? Ahí pueden vender sus alimentos, comidas que son impresionantes, es muy productivo Ucrania, tiene muy buenas tierras para alimentos y pues produce muchísima comida. A pesar de estar en guerra, producen cantidades impresionantes de comida. Bueno, recientemente ocurrió un incidente interesante cuando enviaron dos unidades de barcos para escoltar a sus barcos desde el Bósforo. Esto no sucede a menudo, pero ahora Rusia ha estado como enviando buques que se van hasta esta zona y aquí regresan y dejan a los barcos que sigan solos. Dice esto no era lo normal. Esto no sucede a menudo, pero últimamente se ha estado viendo así a estos movimientos, dice el portavoz de la Armada Ucraniana a la televisión ucraniana. Según lo que reportan, dice si bien no está claro cuál es el motivo, se especula que los comandantes de los barcos podrían haber sido advertidos sobre amenazas de posibles ataques ucranianos con estos drones marinos. Y dice estos barcos se vieron obligados a moverse a lo largo de la frontera turca, ocultándose de las aguas territoriales ucranianas. Por lo tanto, no tomaron la ruta más corta. Tuvieron que darle la vuelta a en lugar de darle de irse por aquí, no directamente a Rusia. Se está yendo como por la orilla, aunque tarden más tiempo por temor a ataques ucranianos en esta zona. Después de que bueno, estos barcos han sido muy exitosos, por lo menos hasta ahorita. Es que luego pasan meses y luego al rato encuentran su arma con que protegerse, pero de momento no se ha podido. Son barcos que van a cientos de kilómetros por hora, se van muy, muy rápido. Dice la flota ucraniana que son lo que más rápido se mueve ahorita en el Mar Negro. Son estos barquitos, son unas lanchitas adaptadas con unos motores muy rápidos y con explosivos y pues controlados desde Ucrania. Son drones, entonces les han funcionado bastante bien. Vámonos a otro asunto importante. Cambiando de tema, Texas estaría a punto de perder miles de millones en inversiones. Entre otros estados, varios estados podrían perder una cantidad importante de incentivos que les ha generado muchísimo dinero. Empresas que si en dado caso entra Donald Trump, se perdería una cantidad importante de dinero para esas industrias. Vamos a los detalles. Texas y otros estados republicanos que se están beneficiando desproporcionadamente de la ley de reducción de inflación, la IRA, perderían miles de millones de dólares de inversión en su economía si Donald Trump fuera reelegido, ya que piensan o creen lo que se ha dicho que van a derogar este histórico acuerdo de la administración de Biden. Como es uno de los más simbólicos de Biden, pues lo que lo que normalmente hace Trump es derogar todo lo que el anterior hizo, aún y que pudiera ser bueno. Entonces, bueno, por lo menos para esas empresas, pero bueno, este es un movimiento que llama la atención en estos momentos. Texas y otros estados republicanos que se están beneficiando de una manera muy fuerte, dice el Financial Times, podrían terminar estos negocios o podrían por lo menos afectarles duramente a esas compañías. No un tema este pues que ahora mismo pudiera afectar. Dice, sin embargo, los expertos aseguran que derogar la ley que se aprobó en 2022 y proporciona el que proporciona 500 mil millones de inversiones para infraestructura necesaria para la transición a una economía verde. No solo sería difícil de hacer, sino que probablemente habría o haría que el estado como Texas saliera económicamente perdiendo, así como otros países. Y es que esto, este dinero, esos 500 mil millones de inversiones son para hacer la infraestructura más ecológica, no para hacer Estados Unidos menos contaminante. Pero como Trump ese tema no le gusta, no le interesa. Entonces, pues en teoría ese acuerdo dejaría de funcionar. Ese acuerdo también pues está dando mucho trabajo, está dando mucha lana y pues bueno, también contrapone las reglas que Trump pone. La ley de reducción de inflación, también como le llaman, es una, dice, movimiento, una realidad económica, política e industrial que se disfrazó de una política climática. Y los críticos por lo menos dicen que de ecológico tampoco tiene mucho, pero pues sí de económico y sí de político. Y esto realmente está empezando a poner nervioso a muchos que en caso de que este pues gane Trump, posiblemente que fuera esta pues regla, digamos. Ahora, pues bueno, eso también ya veremos, no? Porque igual no se han visto mucho las propuestas todavía de ninguno, porque ahorita son precandidatos y no ha habido tantas propuestas más que lo de siempre, no? De este pues el tema de migración y todos estos asuntos, no? Pero no unas propuestas concretas, no? Que eso es lo que faltaría ver más adelante. Por cierto, punto y aparte, fíjense lo que está pasando esto en Israel. Unos 100 colonos israelíes estuvieron intentando entrar el día 29 de febrero, o sea, el día de ayer. Estuvieron intentando entrar en Gaza, dice a ver unos 100 colonos israelíes estuvieron intentando entrar en Gaza, traspasando un control militar israelí en el cruce de Erez. Algunos llegaron a entrar hasta 500 metros adentro intentando construir una colonia. Esto o saber un grupo de israelíes para intentando entrar en el norte de Gaza, una zona que está evacuada, que no hay civiles ahorita palestinos. Y entonces pues dijeron, a ver, vamos al mapa, está muy locuesto. Los soldados israelíes tuvieron que hacerlos para atrás, o sea, a los mismos israelíes. Fíjate nada más, o sea, a ver, este es el norte de Gaza, esta es zona palestina. Por aquí intentaron entrar, vamos a ver si aquí está, mira, esta es la zona de Erez, no? Intentaron entrar hacia hacia acá, pasando el muro, si? Hasta este punto, unos 500 personas más o menos israelíes para hacer una colonia israelí aquí, verdad? Dentro de este de Gaza, que onda con ese tema, este bueno, tanto que los soldados israelíes lo sacaron, este hubo por ahí algunos como, pues sí, no sé si este discusiones, no, este no, no lo quiero llamar tampoco enfrentamientos, pero sí, pues está muy curioso este movimiento que se ha intentado hacer en esa zona. Pues bueno, vámonos, vámonos a los comentarios, vámonos, pues. ¡Suscríbete!